Con sus hijos, con quien también teníamos una relación cercana, nos duele mucho también su sentir y le hemos manifestado también nuestro cariño y nuestra presencia en esta y en cualquier situación que se ofrezca. Estamos también en la mejor disposición, en lo institucional, de trabajar con la gobernadora que ahorita está sustituyendo al gobernador del estado, Ana Lucía Gil, y le he manifestado mi total disposición para trabajar en este momento de transición mientras el Congreso del Estado designe al nuevo gobernador o nueva gobernadora. ¿Se había logrado una buena asistencia a pesar de ser de parte? Sí, había esta relación institucional, independientemente de que éramos de colores distintos, como lo he manifestado, teníamos una relación de hace muchísimos años, de respeto, de cariño, de amistad. Y bueno, espero que esta relación también continúe con quien sustituya al gobernador. Alcalde, ¿cómo se...